Hasta que consolidemos la paz, hay dos acciones que hay que hacer. Uno, que se cumpla la orden que ha dado el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la Nación de patrullaje militar y policial en todos los ciudadanos de la Nación. ¡Paprullar en el mundo! ¡Paprullar en el mundo! ¡Muebles movilizados en la calle todos los días! ¡Paprullar en el mundo! 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 Ayer enfrentamos un ataque masivo criminal delicuente. Casi el 70% de los más de mil delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 de Venezuela y de la terrorista María Machado. ¿Qué dice usted, señor cobarde? Señor Guayón, punto dos. Señor González Urrugia, señor cobarde, de relajar al pueblo. ¡Para la violencia! Señor, señor cobarde, porque la hora de la Constitución de la ley y la justicia ha llegado para la justicia, para que haya paz en Venezuela. ¡Para la violencia! 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 Ya van a ver ustedes, quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Han resultado heridos, algunos de bala, 48 funcionarios entre militares y policías. Que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves terrorismo. Y a todos obviamente se les está dictando privativa de libertad. Gracias. 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 Gracias.